... Gracias. 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 que no hay mejor y que la situación no hay que evitar pero no hay que tener una cantidad de comunidad que pasa si no hay que estar en el mundo que está saliendo la vida porque si la persona se ha movido de manera activada de manera transportada se puede saber que se aumenta la persona y estamos hablando de decir si puede estar en la realidad importante como importante es decir que la persona que tiene una gente de manera o de manera que tiene una situación de la muerte que tiene una realidad en los ciudadanos y eso es definitivamente por el capital de la madre pero yo creo que la verdad se presentó en esa calle con el mismo con el mismo con el mismo que sí porque todos están trabajando en la parte de abajo y las familias en este caso en la parte de acá de que los senadores no tenían que tenían sus asistentes de los sanitarios en la manera de la misma en la situación de la ley en el movimiento en el centro de la misma van respirando toda la actitud y el compañero que está en la misma la víctima lo está asesorando y lo está totalmente atento a cada vez su peor el trabajo en el centro como veis con el diario que se les sale en el espacio en el centro de la actividad en el centro y lo está en el centro del abogado y lo está en el centro y lo está el trabajo con el admissions y lo está todo con el aş Gracias. 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 Gracias.